Muy buenas tardes amigos que están en sintonía para conocer el pronóstico del tiempo. En el panorama meteorológico sobre el país, dominan las altas presiones en un sistema que durante las últimas 24 horas mantiene el tiempo estable sobre el país. Solamente se registran chubascos ocasionales en zona de la costa norte de la provincia de Holguín. Situación marcada, como pueden ver acá, por los restos de lo que fue el 19º Frente Frío, que aún transita sobre el Atlántico Occidental, ya alejándose del territorio nacional. Una imagen un poco más ampliada, se pueden apreciar, un poco más en detenimiento, estos nublados que aún arriban al extremo más oriental de la provincia de Guantánamo. En el resto del país solamente nublados parciales, como podemos ver acá en zona de la costa norte central, vinculado con el calentamiento del día y un ligero incremento de la humedad en la atmósfera baja sobre esta región. Para el resto del día, situación muy similar en el tiempo, influencia de altas presiones y con el calentamiento del día estará parcialmente nublado en gran parte del país, nublándose en ocasiones hacia el interior del occidente, con aislados, chubascos y lluvias. En el resto del país serán escasas las precipitaciones. En la noche, disminuyendo la nubosidad en el centro y el oriente, se mantendrán los nublados parciales en el occidente, todavía con algún chubasco aislado en zonas del sur de la Isla de la Juventud, también en la provincia de Pinar del Río. En cuanto a las temperaturas, se mantiene el calor durante toda la jornada actual, valores máximos entre los 29 hasta 32 grados, superiores en el sur de las provincias orientales, donde estarán entre los 33 y hasta 34 grados en la provincia de Granma y Santiago de Cuba, pueden ser superiores en algunos puntos del interior de estas provincias del país. En cuanto a horas de la noche, disminuyendo las temperaturas entre los 22 y 25 grados, algo superior hacia zonas costeras. Los vientos serán del nordeste al este en el centro y el oriente, del este al sudoeste en el occidente, con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora superiores en zonas de la costa norte de la región oriental. Con este régimen de viento habrá oleaje en la costa norte oriental, también en el norte de la región occidental y poco oleaje en el resto de los litorales. En resumen, un tiempo estable sobre el país para la jornada de hoy y se mantiene calor durante toda la jornada. Espero tengan un excelente día y que buen tiempo les acompañe.